Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, soy Paul75 Y aquí estamos con este vídeo tan esperado por muchos Del cuarto aniversario de la versión global Que da comienzo hoy, viernes día 3 En la que, como vemos, primero tenemos una encuesta de jugadores Vamos a ver quiénes son los que nos ponen para votar Quién queremos que reciban Eh, ojo Ah, elige el jugador que quieres que incluyamos en la ruleta regalos de encuesta Wairan, Salinas, Misaki, Kribor, Shester, Kenzo, Ken, Espadas, Shou Badunga, Matsuyama Rojo Me sorprende que ese Matsuyama hay, pero bueno Snyder, Hyuga, Gentil, Ino, Jito, Dream Collection Matsuyama Dream Collection, Doran Dream Collection Hyuga Dream Collection, Mikael Dream Collection Kanabaro, Zedan, Snyder Rojo Misaki, oleas locas Juanito Díaz, Grandios, Shinwaoi, Tomiyakai, Rafael, Natureza Bueno, pues de momento no voy a responder Pero oye, no está mal Porque el que se haga, te lo van a regalar Bueno, bueno, bueno Aquí hay muchas cosas, eh Que han venido hoy, gente Muchísimas cosas Vamos a ir Bueno, 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 bueno Ojo Una raid, ¿no? Historia, sí, 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 sí Tiene acero, rodeado, acero Ah, no, consigues Bueno, bueno, bueno Es que hay mucha cosa aquí, gente Madre mía Vamos a ver Próximamente A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bueno, primero tenemos un Consigue bola de ensueño Tamosuide Segunda Inicio de sesión de la J-League ¿Vale? Bien, porque se vienen tantos jugadores Y tanto equipo Tanto cambio en el equipo Que Vamos a necesitar muchos Tamosus Se viene Una ruleta ¿El qué día? Tic toc El 6 del 12 ¿Vale? Tenemos a esta natureza Con TS de 23% de rojos Tiene ataque inspirado Tiene la volea Tiro con efecto aerodoble La chilena Y la inter Y es de buffer, ¿eh? Como podéis ver Remata 3 especiales Fuerza más 10 Y es de buffer Y el casa grande Todas las técnicas especiales Fuerza más 20 O sea Es como un ataque inspirado Pero no depende de la energía Siempre Va a tener ese momentum Lo cual está Muy pero que muy bien, ¿eh? Y 3 con 5 4 Ojo, ¿eh? Ojito El casa grande Poquita broma 30.000 Uh, cuidado, ¿eh? Si hay dos o más Juegos enojados Pues cuidado con esta casa grande, ¿eh? Tiene buena pinta, ¿eh? Bueno Vamos para atrás Pues el único Comenzamos con ese banner Seguimos Vamos Seguimos subiendo Vamos a ver Que han actualizado Que cosas han hecho Un icono para el menú De editar sticker Indicación de jugadores Como tienes que solucionar Ocidio fallos Bueno Vamos para atrás Vamos para atrás Si me deja bajar esto No me deja bajar Pues tiene que hacerlo Con el teclado Vamos mucho más rápido Vale Y comenzamos Desde abajo Desde abajo Desde abajo Utilizando todas las notificaciones Renovación del bonus De inicio y sesión De principiantes Bien De la edición limitada Viste el objeto de entregar Se ha normado el bono de iniciación El siguiente objeto Que ha sido agregado El bonus Por la renovación Se entregará A todos aquellos Quienes han recibido El bonus de inicio y sesión Para principiantes En el periodo Correspondente De siete días Vale O sea Los que Vayan a entrar Que empiecen En el juego nuevo Campaña para Adivinar al ganador De la Dream Championship Que si ya sabéis Elegimos a los Que creemos que van a quedar Los tres primeros Luego tenemos Esto Que es una raid Que nos han puesto Que imagino que será Del cuarto aniversario Que si la completamos Nos darán una volea Vamos a entrar Hasta el 17 del 12 Bolea cañonera Bueno La volea cañonera Creo Es peorcilla Que el cañonazo ascendente Pero ya no está mal Lo que quiero ver Luego lo veremos Dentro de eventos En este video de hoy No voy a analizar A los jugadores Que han recibido Latentes Que ha sido una barbaridad Vale Lo haré mañana En un video Aparte tranquilamente Bien este evento Llega al desafío mundial También Y consigue ¿Eh? Consigue técnicas especiales Ah bueno Lo que ya sabíamos Las técnicas que teníamos En el En el anterior aniversario La super volea Radio directo El puño glorioso Bueno vuelve Perfecto Evoluciones Desbloqueadas Latentes Esto es lo que yo Mañana os voy a traer En el video Analizando a cada jugador Porque la verdad Que han dejado Algunos bastante interesantes Isizaki Levin Misugi Tachi Los Tachis Vale Morisaki Shou Bueno Es que hay más No son solo esos Es que hay muchos más Seguimos Ajustes ¿Veis? Estos ya son ajustes Estos ya son ajustes Estos ya han recibido Latentes Y estos son los que han sido ajustados Entonces esto da para un video largo Mañana Porque es que la verdad Han puesto Han sido muchos Nita Que creo que lo han dejado Bastante bien Jito Seguimos Rivaul Ochado Trim Collection Boban Izawa Golden 23 Isizaki Golden 23 Ken Wakashi Mazu Golden 23 David De Clubes Fonseca De Clubes Victorino De la Bolea Que usábamos para hacer Raids Misuki 001 Misaki 001 Natureza 001 Genzo 001 Y tenemos también por aquí Al Levin 001 Y al Dino También al Pibe Vale Bueno pues Vamos para atrás Porque es que Vamos Ha sido tanta cantidad De jugadores Que analizar todo En un video No Da para muchísimo Minutos Y no me parece interesante Vamos para abajo Bueno Misiones libres Bueno Esto ya sabéis Que es lo que se propone Que duplican Las cositas Las misiones Juego con partida abierto Y esas cosas Seguimos Bingo de ensueño A ver que es esto Colabora con jugadores De todo el mundo Cumple misiones Del juego Relacionadas con Redes sociales Y consigue Fabulosa recompensa Bueno Si se cumplen Todas las misiones Te llevarás Hasta 100 bolas 100 dream balls 170 bolas Negros Y 10 billetes De ruleta SSR Vale Periodo de campaña Desde el 3 Hasta el 12 Del 10 Vale Y bueno No se que es lo que Nos pedirán Imagino que será Pues Suscribirse al canal De youtube Y cosas de esas No vamos a entrar Ahora mismo Realmente Vamos a lo que Realmente interesa Que sea el análisis De los jugadores Del bar Se demás Ya disponible La campaña De cuarto aniversario En el lanzamiento mundial Vamos a ver Vamos a ver Que especifican Aquí Venga Vamos 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 Bien Tenemos la mixer Que ya vimos Tenemos En la tienda Un increíble paquete Con 95 bolas De ensueño Un billete Ruleta premium SSR En la que Bueno Pues aquí Vienen La ciudad Más Serán jugadores Dreamfest In colección Cositas Paquetes De la tienda Paquetes 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 Para que la gente Gaste Tire Tire Tenemos Tenemos La ruleta De los Jugadores Golden 23 Yo tengo Al Misugi Y tengo Al Izawa No se si Izawa Estara incluido En la ruleta Pero este Misugi Le tengo Vienen Los Tachis Si Vale Que son De buffers Cuidado Cuidado Los tachis De buffers Viene Izawa Y el Morisaki Pues esos son Los que te pueden Salir Bueno Not bad Mañana lo miraremos Tranquilamente A ver que tal Los han dejado Seguimos Ya disponible La colaboración Con el Barça Como ya vimos En el video Hace dos días Aquí tenemos Las ruletitas Vale Y bueno Veo que Podemos conseguir 50 Tamochus Bueno Madre mía Que locura Esto Si merece la pena Y no la mierda Que hicieron En junio El cual yo Critique muchísimo Ya lo sabéis Activamente Tanto en Youtube Como en las redes sociales De ellos Y ya está Nada más Bueno Pues vamos a cerrar Y vamos a ver Que nos dan Bueno pues ya llegó La ruleta selección Fútbol Club Barcelona Con Rechard Almieja Y este nuevo Usubasa Que está muy Pero que muy bien Vamos a ver Que nos dan De login Vale Tres De la JLIC Diez Junto con el ticket Oh Terribolito Bien Recompensa por voto Elíjate Podrán ganar recompensa Según el resultado Que tengan Vale Solo por votar Te dan eso Te dan 21 Elíjate una vez Pues vamos a votar Vamos a votar a Daigo Vamos a votar a los tres más votados Si es que no No sé realmente Luego da un poco igual Si es que luego Vamos a votar a Al español A esto Y al fanchute Sinceramente Luego Luego Me acuerdo El año Primero que gané Pero luego Segundo año No gané nada Y las expediciones Al final Luego son muy relativas Daigo seguramente Igual no gane Es el favorito Porque gano el año pasado Pero Vamos a coger Todo lo que Nos han puesto En la caja de regalos Veo aquí Katagiris Veo tres Tamosusides Veo cincuenta Dreambols Veo una barbaridad De cosas Pasamos de mil Seiscientos diez A mil Setecientos veintisiete Dreambols Bueno 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 Que locura Gente Que locura Vamos a ir por parte Vamos a entrar primero En la tienda Porque han puesto tantas cosas Que es abrumante La verdad Abrumador Más que abrumante Que no existe Abrumador Vamos a ver Vamos a mil Setecientos veintiocho Vamos a las medalletas Del Barça La que podemos conseguir Una formación De excreto Dos tres De no japoneses Que está bien Vale Por ochenta Bueno Una cuatro Dos dos De japoneses También está bien Esa formación Vale Y solo piden ochenta medallitas Que están muy bien Luego tenemos Los típicos Estos libros Cositas de refuerzo Para los jugadores Tenemos el bloqueo Superpotente De radunga El paso rápido De Schuster Y tenemos balones Para diferentes jugadores Que han recibido latentes Y demás Podemos canjear Ah Ojo Vale Bien 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 Vale Para la gente Que se perdió El aniversario De la versión japonesa Tenemos al Subasozora Al Díaz Y al Pierre Que vienen muy bien Para los eventos Y demás De raids Vale Estos de Que te debufan Están bien Se pueden cargar por medallas Y también el rival Que nos han regalado Que viene con la zurda De oro victoriosa Luego tenemos Al Yigawa de cofre Al Izawa Este que No me acuerdo El Izawa El El Kisugi El Taki Estos que eran Del tercer aniversario De la versión global Me parece que fue Que los regalaron La versión japonesa Y bueno Pues ahí quedan Que más cosas Tenemos por aquí Nada más No Si Puesto que han De bola en sueño Han puesto la equipación Del Barça Han puesto la pareja de oro La cortina Aurora Y el giro de rival Para Tsubasa El pase cruzado perfecto Y el regate con finta Para el Mieha El bloqueo de una mano Y el super puño de Richard El baile espectacular La intercepción noble Y la entrada tramposa De Misugi La intercepción El regate del mono Para este No se quien es Esto lo de siempre Que luego lo actualizan La entrada tremenda De la entrada del mono Y el pase del mono Será Será Intercepción Regate y entrada Para uno de los Tachis Y para el otro Entrada Pase Inter Vale Blocaje GM Para Morisaki Y luego tenemos Bolea Pienas largas Pase cruzado perfecto Y entradas largas Este es para Boban Quiero de rival Para Rivaul Regate y Sagate Y pase cruzado perfecto De Davi Tira un toque Regate en la Pantera Y entrada De Víctor De Víctor De Víctor Y no Intercepción Ostinada De Isizaki Bolea Aérea doble Y patada Aérea inversa A Bacado Río Para el Ken Intercepción Incisiva Pase cruzado perfecto Y bloqueo Utilizante Para el Fonseca Entrada Arche enemiga Para el Show Ataque y fail Pase cañón Intercepción forzada Que esto era lo que teníamos Ya del Trimper Pues todas estas son Para los que han recibido Los ajustes Básicamente ¿Vale? Aunque veo que faltan cosas ¿Eh? Veo que faltan cosas Esto ya lo renovaron Así que Bueno Pues vamos a Analizar a los jugadores ¿Vale gente? Vamos a ver Ruleta Bueno pues comentamos Con un SS de garantizada De la elección De Festival de los Sueños Esto es la primera vez Que lo ponen No voy a lanzarlo Porque me voy a esperar ¿Vale? Más que nada Porque Si yo por ejemplo Canjeo ahora uno Que están hasta Gentil Dreamfest El azul Y veo que Luego lanzando El Super Dreamfest Y demás Me sale uno Que no Que he cogido ya Menudo Me da mierda Vamos a lanzar esto Me falta uno No sé por qué Si yo he estado logueando Todos los días Madre mía Vaya tickets Nada más Todo lo que salía Era Era malo Bueno Vamos a ver El banner De los jugadores Del Barça Y luego analizamos A Rival Lo importante A saber Que aparte De tener el banner Normal Tenemos el banner De pago En la que podemos Lanzar Una a una O singles normales ¿Vale? Perdón A ver Dejadme que miro un momento Aquí Que hay una cosa Que no entiendo Bueno Esa es la La single De pago diaria Y la single normal ¿Vale? Luego tenemos aquí La escalera de premios Podemos sacar a Tsubasa Con 250 Dreambles ¿Vale? No bueno 200 de pago Me parece que era Podemos sacar también A Rechard con de pago Y también podemos sacar A Mieja de pago ¿Vale? Tenemos el banner De los Golden 23 El banner De Napo Y el banner De los Jaylee Vamos a lanzar La de Rigor Que estamos lanzando Diariamente Para conseguir Las medallitas Más que nada No porque vaya a salir Nada Porque efectivamente No sale absolutamente Nada Pero bueno Bien Vamos Vamos atrás Y ahora sí A ver Déjame que mire Si han puesto algo La mixer Que luego lanzaremos ¿Vale? Esto que acabará pronto Ojo SR plugantizado Bien SSR Bueno Vale Vamos poquito a poco Vamos poquito a poco Vamos con la calma Gente Porque es que si no Esto es una locura Vamos a entrar Aquí Vamos a comenzar Con el Tsubasa Este Tsubasa 1275 Es mucha estamina El peso de la tradición Subasa Zora MCA Afinidad rojo Del Cataluña No pone nada En plan Next game Tal Nada Cataluña Parámetros 27.865 puntos Con 9.038 de regate Bueno 9.567 de remate Y 9.260 de pase Muy equilibrado En las tres cosas Visto así Dices No destaca nada Pero es que Pide mucho De las pasivas Que tiene Latentes ¿Vale? 21.408 puntos De defensa Con 7.953 de entrada Que está bastante bien 8K es bastante bien 5.145 de bloqueo No sé por qué le ponen Tanto bloqueo La verdad No sé por qué Y una Inter Bastante interesante Con 8.310 puntos ¿Vale? 19.305 puntos De rapidez Perdón De físico Con 6.095 de rapidez Es lo más bajo que tiene O sea es un jugador No muy rápido 6.800 de potencia Que para ser MCA No está nada mal Casi hay 7K Y 6.410 de técnica Que bueno Bueno Tiene buena Inter Tiene buen pase Vamos a ver Realmente Que es lo que tiene Si hay 5 más jugadores De fines a la fuerza de clubes Mete un 23% O sea es Meta más alto que hay Lleva chance maker Lleva lo de creador de juego O sea que perfecto ¿Vale? La pasiva rota de subasa Tiro efecto balístico No pierde mucha fuerza Aunque se ejecute Desde un ángulo Lejos O estrecho Desde lejos O ángulo estrecho Es una técnica especial De subasa De 510 De momentum Por 520 De consumo De estamina Lleva el PS aéreo Con efecto Luego llevas El giro de rival ¿Qué trae Este subasa especial? Bueno pues que si hay 2 o más jugadores De club afines a la fuerza Mete un 4.5 A todo el equipo Además se mete Un 30% Si está dentro Del área penal Ojo con esto Un 30% Dentro del área penal Dentro de la zona central Un 25% Lleva extensión De regate Por 5 Y tiene tenacidad Ojo Al subasa Porque creo Que va a tener Números Muy altos Creo que andaba Por ahí Con las pasivas De zona central O dentro del área Creo que tenía 43 44 Casi en todo Eso es mucho Para un jugador De ese tipo Muy bueno el subasa Muy bueno Vamos con el rechard De buffer Bravo guardián François François 1124 de energía Con 22.582 De parada 10.116 De puño Que es un parámetro Bastante alto Teniendo en cuenta Que él no va a puño Y un blocaje De 12.466 Muy buen blocaje Para esta rechard A nivel de físico 21.742 puntos Con 6.094 De rapididad Bueno bajita Pero este ya sabéis Que es de blocaje Una potencia De 7.521 Y una técnica De 8.127 Es muy bueno Este portero Así visto Tiene pinta muy buena Super cohesión 23% De jugadores Afines a la fuerza De clubes Se mete un 20% Cuando el rival Elige una técnica Combinada Dice Excepto duelos automáticos Imagino que será Si estás jugando En auto En automático Pues se mete un 20% Cuando te realiza Hace un remate De combinado Schneider Ribao Los hermanos Club Y demás Lleva el blocaje Destuto De 3.85 De consumos También hay 500 De momentum Que está muy Muy bien Lleva el muro De cataluña El blocaje Una mano Y la parada Perseverante 2.5 Si hay 3 o más Poderes de clubes Y aparte Mete un debut De 3.5 Tiene una zona segura Del 12% Es archienemigo De balones En el suelo 5% Y anula Un bloqueo De técnica especial Es un portero Anti Antijugadores Meta Actuales Lo que pasa Que luego habrá que ver Dentro del área Si sufre mucho O no Si le chutan Normal No le chutan Combinado Igual ahí Si le pueden hacer daño Pero visto así Parece muy bueno Y este Almieja Marcos Almieja Defensa de renombre 1098 Del cataluña Es brasileño Sabéis 16.011 De ataque Con 5.400 De regate Muy poquito Un remate De 4.872 Nada Y un pase También muy flojillo A nivel defensivo 29.787 puntos Con un muy buen Estat de entrada 10.394 Es muy bueno Un bloqueo Bajito Si os fijáis 9.143 Es bajito A ver Luego con el Limit Break Lo mates en 10k Pero en relación A la entrada De la Inter Y la Inter 10.250 puntos Que está bastante bien La verdad A nivel de físico 19.326 puntos Y aquí es donde flojea Un poquillo más La rapidez Es un jugador lento 5.910 La potencia 6.560 Bueno Para ahí Aguantar un poquillo Ese bloqueo Más bajo que lleva Y una técnica De 6.856 puntos Que está bien Para potenciar Esos 10.250 De Inter Si hay 5 más jugadores Afines a la destreza De clubes mete un 23% O sea que los 3 jugadores Meten 23% En función de la afinidad Que tienen de clubes Lleva ataque inspirado Se mete un 30% En momentos de las técnicas Lleva la intercepción Con tanto extremo Que esta es la misma Que trae El El Blueno Vale La entrada en dos pasos Y bloquea un picado Y luego pues Tiene el pase Y es de buffer También Si hay 2 o más poder Enoja Pues afines a la destreza 2.5 Si hay 2 o más poder Enoja Pues afines a la destreza Mete un 3.5 al rival Lleva el bloqueo De una técnica especial De rival en el duelo Un 60% De auto inter Y contra clubes Se mete un 5% Bueno Buenos números Attack inspirado Va a ser un defensa muy bueno El tema es que se le vaya a ver más En equipos de buffer Si se le va a ver En equipos de buffer Si se le va a ver Y yo creo que no tenemos Nada más Vamos a analizar al rival Si os parece El rival que nos han regalado Y vamos a Podemos entrar en votación Bueno yo he votado ya A los jugadores Me daba un poco igual Sinceramente Vamos a ver El entrenamiento Vamos a entrar Vamos a poner un candadito A este rival Vale 600 Bueno vamos a entrar Personas Aquí Una vez ya ha evolucionado Claro Si lo analizamos así No nos dice nada 1034 Cataluña MCA Rival Afinidad Agilidad 24.872 Puntos de ataque Con 8.574 De regate No es muy alto Pero ahora veremos Que es lo que tiene Vale 8.607 de remate Y un pase bastante flojillo Con 7.731 A nivel defensivo 19.490 puntos Con 7.440 de entrada No es muy alto Pero ahora veremos Vale Un bloqueo bajo Y una Inter De 7.180 Si lleva algún tipo De parámetros Más altos Con su basa Esto puede subir Y físico 18.582 Con 6.000 días De rapidez Vale Bueno 6.785 De potencia Y una técnica Bueno Vajilla Vajilla De 5.787 Lo peor que tiene Es la stamina Si os fijáis Vamos a ver Que trae Si hay 5 más Jugadores Afines a la agilidad De clubes Un 21% Y bueno Un 15% Le va a subir Un 15% Con su basa Estos números Van a subir Un 15% Habrá que ver Cuanto sube Pero creo que se queda Un poquillo ahí Cortito Lleva la Zurdadero victoriosa El regate Sudamericano Nueva pareja Paseada con Dorado Vale Y que más cosas trae Si hay 3 o más Jugadores del club Mete un 3% Además Mete un escudito Del 4% A los jugadores Del Barça Le mete un 1% En fútbol extremo Se mete un 15% Y ahora no lo ha Un bloqueo técnica Bueno pues con un 15 Y un 15 Un 30 Pues estarían números Como el rival Este azul Os acordáis Pero quizás Un poco más alto ¿No? Porque creo que Estos números Así de media Son un poquito más altos No está mal Es un jugador de cofre Que nos regalan Así que bravo Por Gala Por estar haciendo Jugadores de cofre No rotísimos Pero bastante útiles En el meta actual Y ahora vamos a ver En el evento Porque tengo entendido Misiones también Es que han puesto Tantas cosas Gente Que madre mía Que locura Cogemos esto Vale Vale Las de evento 50 Dream Balls Que locura Un Tamochu Que más cosas nos da Por aquí Medallas Balones Vale Muchas cositas Bueno Vale Bien Vámonos para atrás Vamos a eventos Madre mía Que de cosas Gente Que de cosas Desafío mundial A ver que juegos Que se han puesto En el desafío mundial No vamos a dar abasto Con tanta cosa Ronda 1 Ha puesto El jugador A este Pascal A este Robson A este Vulcan A este Gentil Y a este O sea Lo que quiero ver Aquí No sé si voy a dejar Desafíos Avance No sé si Dijeron que pusieron Una fase X No sé Bueno Es igual Vamos para atrás Si esto quiere Vamos a eventos Vale Vale A ver A ver Falta completarlo Bien Esto es lo que habrá que ver Solo afinidad Fuerza Quiero ver Si meten algún tipo De buff Alguna cosa extraña Vamos a entrar Vamos a poner esto así Datos del rival Vamos a ver Voy a mostrar un vídeo No dice nada aquí Contra jugadores de sol naciente Vale 25% Y al enemigo europeo Pues tiene que jugar con jugadores Que no sean de eso Vale Y no parece que tengan nada especial Así los jugadores Rueda en cadena Pues no sé Curioso Vamos para atrás No tiene pinta de que sea un Desafío muy complicado A lo mejor es que he entrado yo No he entrado en la difícil A ver si quiere cargar esto No, si, si Entra en el extremo Y este Esta volea tiene Ah 480 Es la volea cañonera Ex Gente Es mejor que el cañonazo ascendente Es mejor que el cañonazo ascendente Bueno, pues si Está muy bien Vale Esto Que nos dan Por completar Vale Medallas Canjealas Vale Ah Quiero venir aquí Porque creo que se me ha pasado Una cosa importante No sé si era un billete SSR O podemos canjear los billetes de aniversario Lo cual sería algo interesante Vamos a ver si esto carga Vale Si, si, si Tenemos 10 billetes Vale Con el que puedes girar la ruleta Cuarto aniversario del enlace mundial O sea Jugando Jugando Podemos canjear Por 20 medallas de oro Podemos canjear los billetes de aniversario Lo cual Pues bueno Lo grabaré luego ya fuera de cámara Vale Lo haré Lo grabaré fuera de cámara Y os traeré un video Para que veáis lo que obtenemos En esos billetes Está muy bien Porque te obliga a jugar al evento Y no tienes que estar esperando Al login bonus Que te den todos los días El billete Que era un poco canchino La verdad Aquí ¿Qué es lo que podemos conseguir? Billete con el que podéis girar la ruleta Cuatro aniversario Vale Bien Y conseguimos al rival Perfecto gente Pues poco más Creo que en el video de hoy Para analizar No sé que jugadores Son los que dan aquí Boost Ahora que veis Los jugadores del Barça Me estoy pensando seriamente Si lanzar o no Al banner Por Tsubasa Porque me entraría muy bien En el equipo Realmente Me entraría perfecto Si os fijáis Podría quitar a mi Tsubasa Verde ¿Vale? Porque es que Si os fijáis Y veis los números De ese Tsubasa Con el Limit Break Va a estar en números Casi mejores Que el Super Dreamfest Es verdad Que el físico Le va a bajar un poquito Pero es que A nivel también De No sé O sea Me parece un jugador Pasiente interesante Y este Depende mucho De tener la estamina Quemada ¿Vale? No sé que os parece A vosotros Yo creo Que este Me falla mucho Últimamente En duelos Y no sé Que tal se puede portar Este Tsubasa Rojo Siempre puedo lanzar Tendría que hacer cambios Y lo lanzo Pues tendría que quitar Perdería Uno, dos, tres Cuatro Tendría que meter A alguno verde Y perdería un azul Tendría Tengo que ver Tendría que ver A ver como lo hago Porque claro Si pierdo ese azul Que es Pero si me toallito La verdad que Me fastidia un poco La base de color Me fastidia un poquito La base de color Si lo meto Tengo que quitar A este Misaki Albolea lo que has Bueno Habrá que dar una vuelta A esto Porque claro Tengo también La Shorimachi Y bueno Es verlo Si que os voy a recomendar Que no os volváis locos Que no elijáis Nada en la rulita Hasta que nos han dado A elección de un Dreamfest Sino que saquéis Todos los billetes De aniversario Los lancéis todos Y luego ya en base a eso Decidáis cual personaje Os interesa O podéis canjear Para vuestros equipos De acuerdo Dejar un buen like Suscribiros Y mañana os voy a traer Un video Análisis De todos los jugadores Que han recibido O rework Es decir Reajuste O que han recibido Latentes Porque si lo hago En este video Pues nos íbamos a morir Llevo ya Veintitantos minutos O treinta casi Pues te imagínate Hacer un video Con todos los jugadores Que han recibido Latentes Creo que no me dejo nada Dejar un buen like Y nos vemos Con más videos De Captain Suasa De Intix Si os quiere Chao gente